Si, 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 si. Yeah. Conta la peña lo está rulando, Juana del Tonio, bellotas de Paco. Pásame ese trolo que me atrapo, no somos hippies y fumamos sacos. Aquí en el barrio, con la maconera, miles de marcas, otro día cualquiera. Ante un triturbo, brúlate una flecha Y le echas todo de hierba hasta la mecha Las jodidas del castillo no sudan la boya Un puto recurso y no pagamos ni de coña Mientras acompañan a esta banda Todo el puto día aquí en el barrio de Vareta de Parranda Vimos a hacer todos de farra Todos salidos buscando una jamba La fumadora nos pervierte Juntos y dementes, toda la life 24-7 Todos son canutos y fiestas Límulos con hoyos y piedras El humo del tabaco molesta Apagas el cigarro que apestas Tierno en el barrio Toda la peña está fumando canutos Chicos, ¿sabes cuál es la vaina? Con el bici y el johnny, bujitos en la jaima Chico, cerda, me gusta con calma Enciendo otro porro, suelto el humo y me lo pienso No soy agresivo porque estáis indefensos Porque siempre tengo en mis manos un canasto Apugo una calada antes del asalto Y clame de fumar Sí, sabes que me encanta el humo en la garganta Y la peña bailando al ritmo que marco Mi nombre Dirty Humphrey, MacArthur, mi barrio Más petardos que una traga y más piezas que un mecano Al huevo una bellota o al johnny 30 pavos Llama al naranjito, píjale 25 El caso, primo, es que no falte el suministro No Todos son canutos y fiestas Límulos con hoyos y piedras El humo del tabaco molesta Apagas el cigarro que apestas Por vicio, por rancha y por tradición Levanto y mezclavo el peta de marihuanón No doy explicación porque soy un gran cabrón Aprende la lección Si es estar en papel de blom Joder tía, ya lo creo Nunca fui más guapo pero si es más chulo del recreo Si yo también me hincha drogas Tú y todas y de profesión tozorras Soltando humo, agua, chimeneas Ni pestañeas, ni siquiera tu culo meneas Cata la crem, siente la sensación Yo pago las putillas y la botella de ron Dirty Humphrey a la puta producción Si va, si va, ri, si mada, fuck a John Necesito mi boca, soy débil Mi porraco es mítico como el agréa de un heavy Todos son canutos y fiestas Límulos con hoyos y piedras El humo del tabaco molesta Apagas el cigarro que apestas Todos son canutos y fiestas Un limo loco con hoyos y piedras El humo del tabaco molesta Apagas el cigarro que apestas Pestas 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 Pestas